y mágica tradición en donde los hombres se visten como pocas veces y créame es cosa de dioses, veamos juntos de qué se trata. No importa qué tan grandes sean los bigotes o las barbas, para estos hombres no hay nada más importante en el año que pintarse los labios de carmín y colocarse un vestido de flores para salir a bailar por las calles de Chiapas de Corzo. Se trata del baile de los Chuntae, una danza que marca el inicio de la Feria de San Sebastián, una de las fiestas más tradicionales del sureste mexicano. Inicia desde cuando uno va preparando las cosas, todos los aditamentos que tiene que usar. Es de esta manera que los hombres veneran a Doña María de Angulo, una mujer que en la época de la colonia donó sus riquezas a los habitantes de este pueblo en una época de crisis. Ella en honor de haber curado a su hijito, salió a regalarle comida a los chapacorceños. Y son las propias esposas o madres de estos caballeros quienes ayudan a colocarse el carmín en los labios para que luzcan fenomenales durante el baile. Y es así que gritando y bebiendo al ritmo de la banda y los tambores que los Chuntaes comienzan la fiesta de San Sebastián de Chiapas de Corzo, que se prolonga hasta el 23 de enero y que comienza con esta romería a la que no escapan las más hermosas damas de la región, ni los visitantes que llegan especialmente a presenciar este espectáculo. Con información de Efraín Meneses, Eri Acuña Meneses, Fuerza Informativa, Aztec. ¡Qué divertido tenemos que ir a visitar!